Mi nombre es Isabel Aguarín, tengo 16 años y hago parte de la Selección Antioquia de Baloncés. Bueno, yo practico este deporte desde que tenía aproximadamente 6 años y fue por Marina Jiménez quien creó esos fundamentos del básquet de mí. Le cogí muchísimo amor y empecé a verlo como una manera recreativa. Realmente no me imaginaba o nadie mencionaba hasta dónde podría llegar. Es una experiencia muy bonita y realmente creo que es un estilo de vida. Cuando yo era más pequeña practicaba de todo, pues estaba como en teatro, en pintura, en otros deportes, en patinaje. Pero realmente ver todo mi entorno tan apasionado a eso me hizo amarlo y me hizo pues quedarme en él. Ahora que estoy en un proceso de preselección Colombia y que veo que es posible lograr muchísimas cosas aparte de eso, me siento como muy feliz y siento que esto ha dejado tantas experiencias en mi vida. Además de ser una deportista, el baloncesto me ha enseñado a ser persona. Me ha llevado a conocer muchísimos lugares y realmente quedan muy bonitas experiencias de eso. Las experiencias más significativas para mí en el baloncesto han sido los Juegos Escolares con mi equipo, con el equipo de Granada, porque realmente es una semana de convivencia entera y de vivencias y pues son experiencias muy, muy bonitas, muy llenas de recuerdos y que seguramente cuando estemos mayores vamos a recordar con mucha felicidad. Mis papás en mi proceso han sido piezas fundamentales, sobre todo mi mamá, porque pues fue ella quien me enseñó y me inculcó el amor por ese bonito deporte y es ella quien siempre está ahí ayudándome, apoyándome, levantándome para los entrenamientos, diciéndome después de cada partido que se siente muy orgullosa de mí y pues creo que es eso la base de todo el éxito que he conseguido a lo largo de mi vida. Es muy curioso porque antes yo decía, soy madre, yo no me siento capaz de sacrificar tanto solamente por tener en una camiseta una Antioquia, pero luego de construir una vida aquí y como de realmente conocerme y saber hacia dónde quiero ir, dije no, vale la pena, vale la pena trasmechar más, madrugar más, esforzarse un poquito más para comer mejor, en el colegio también, pues obviamente es más difícil, pero pues yo siempre he tenido muy claro que para llegar hasta una meta hay que hacer unos sacrificios y pues como yo llego a eso es entrenando más, comiendo mejor, durmiendo mejor, distribuyendo bien el tiempo porque obviamente cuando hay más demanda de tiempo es menos tiempo con tu familia, menos tiempo con tus amigos, pero a lo largo de eso pues cuando como que llegas a un punto que dices, bueno, todo este esfuerzo ha valido la pena y como que todo este sacrificio que he hecho realmente como que se devuelve. Yo ahora estuve en un torneo nacional de Interliga Sub-17 y después de eso me llamaron a un microciclo de preselección Colombia, cierto, este año hay un suramericano y pues independientemente del resultado, si quedo seleccionado o no, fue demasiado motivante para mí porque es decir, fue madre, es posible estar ahí, es, o sea, está dentro de mis capacidades, desde ahí empezar a entrenar mucho más fuerte, con más dedicación, para apuntar claramente a una beca universitaria y pues a desarrollar una carrera y una vida profesional a partir de ese deporte tan lindo. Las personas que han sido más relevantes en mi proceso deportivo ha sido mi entrenador Cris Enzalda Riaga, que llegó en un punto de mi vida donde me encontraba muy perdida, donde no sabía qué quería hacer con mi vida y él fue como quien me encaminó a decir, bueno, yo quiero seguir jugando básquet y yo quiero llegar lejos en el básquet. Y mi mamá, que me ha apoyado siempre, que siempre está para mí y que me ama. Me gusta este municipio, me siento muy orgullosa de ser granadina porque pues llegar a una selección Antioquia y luego a una preselección Colombia y decir, yo vengo de un pueblo, lo que más me enorgullece es el carisma de la gente, es como lo arraigados que somos a nuestra cultura, lo capaces que somos de salir a pesar de las consecuencias, de seguir. Me enorgullece mucho también de mi pueblo y de mi gente, que es gente que siente por los demás, que es muy solidaria y que realmente quiere ver el progreso de todos como comunidad. Entonces sí, me siento muy orgullosa y me gusta mucho la solidaridad y el amor que se siente en Granada. Yo le quisiera decir a todos los niños que crean en ellos, que luchen por sus sueños, que se esfuercen realmente por ser felices, por hacer eso que les gusta pero apasionadamente, que no hay un límite, que no existe un límite, que a veces para algunos es más difícil que para otros, pero que siempre es posible. Que el deporte nos puede llevar muy lejos, que es muy bonito y que es lo que se esfuercen por cumplir sus sueños. También me parece muy importante agradecer a todas las personas que de cierta manera se han vinculado a mi proceso como deportista, a la solidaridad de la gente de Granada, porque me han apoyado muchas veces con recursos para poder asistir a mis entrenamientos y mis torneos, a mi club, la Fundación Co-Granada, y pues a todas esas personas como que hacen posible todo esto. ¡Gracias!